A todas, a todos ustedes para participar en la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Es un asunto de todos, de interés nacional, no nada más de los que viajamos en avión. No todos los mexicanos viajan en avión, eso es sabido. Y también no todos viven en el centro de la república, viven en las distintas regiones de nuestro país. Pero es un asunto de todos porque tiene que ver con el presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, de indígenas, de campesinos, de obreros, de todos los mexicanos. Entonces una obra de esta implica utilizar presupuesto público, dinero de todos. Por eso todos debemos de participar, todos debemos de dar nuestro punto de vista, nuestra opinión. Todos tenemos el derecho a decidir sobre estos programas. Hay dos opciones, dos alternativas que se ponen a consulta de los ciudadanos. Una es seguir construyendo el nuevo aeropuerto en Texcoco, que tiene pros y tiene contras. Seguirlo construyendo significa ya darle continuidad a una obra que está en proceso. Ya están los proyectos, ya hay un avance del 25, del 30% de la obra. Ya se tienen invertidos 60 mil millones de pesos gastados, ya ejecutados. Y hay 100 mil millones de pesos más comprometidos. Esto son ventajas que tiene el seguir construyendo el aeropuerto en Texcoco. Las desventajas es que al terminar este aeropuerto se tienen que cerrar por interferencia aérea. El aeropuerto actual de la Ciudad de México y el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se tienen que cerrar dos aeropuertos porque no podrían funcionar al mismo tiempo. Es decir, se hace el aeropuerto en Texcoco y se cierran dos. Otra desventaja es que se está construyendo el aeropuerto de Texcoco en el lago de Texcoco. Es un suelo fangoso y hay hundimiento. No es el mejor terreno para construir. Parte de lo que se ha invertido se ha destinado a rellenar toda la superficie de pistas y lo que se va a utilizar para la construcción de la terminal aérea. Entonces, no es el mejor suelo. Otro inconveniente es que se amplió el presupuesto, aunque nosotros manejemos el presupuesto, administremos la obra, la ejecutemos nosotros, cuidemos que no haya corrupción. De todas maneras, se va a requerir un presupuesto en conjunto, en total, de 300 mil millones de pesos. Y se va a terminar la obra, aunque nosotros estemos ahí, como estamos acostumbrados a hacerlo, pendientes para que no haya demoras. Se terminaría hasta principios del 2024, es decir, todos los sexenios estaremos construyendo ese aeropuerto. Y hay otro inconveniente también que debe de considerarse. Para que este aeropuerto funcione, se tiene que disecar, se tiene que cancelar, se tiene que destruir el lago Nabor Carrillo, que se fue haciendo desde hace muchos años, poco a poco, y logró su propósito de que regresaran aves, pájaros, migratorios. Entonces, los técnicos de Mitre sostienen que no podría funcionar el aeropuerto con el lago por los pájaros. Entonces, tienen que desaparecer el lago y, desde luego, tienen que emigrar las aves. Entonces, para que ya no lleguen las aves al lago, pues hay que quitarles el agua y convertir el lago en un vaso regulador, es decir, en una especie de alcantarilla o drenaje para aguas negras. Entonces, ese es un inconveniente. En el caso de construir el aeropuerto en Santa Lucía, la terminal y dos pistas, los inconvenientes son que se tendría que cancelar la obra de Texcoco, dejar ahí los 60 mil millones ya invertidos, utilizar el terreno para otra cosa que pueda servir para construir edificios de poca altura, que requieran poca cimentación, no un terreno muy firme y que se le diera otra utilidad a todo el terreno. Construir también las dos pistas en Santa Lucía significa construir un medio de comunicación, una línea de comunicación, una línea confinada, ya sea una carretera o el tramo de carretera que falta para llegar del actual aeropuerto a Santa Lucía. Estamos hablando de 38, de 40 kilómetros. Esto en vuelos de conexión significa pérdida de tiempo. Tiene también el inconveniente de que Mitre, la empresa que hace dictámenes sobre manejo de espacio aéreo, la empresa aeronáutica, dice que no puede funcionar al mismo tiempo el actual aeropuerto con Santa Lucía. Hay otros técnicos que sostienen que sí es posible y que además dicen que así ha funcionado el actual aeropuerto de Santa Lucía con el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, sin interferencia, sin problema, y que además ya hay equipos para tener mayor control sobre el tráfico aéreo. De todas maneras se necesitaría hacer un estudio que llevaría de cuatro a cinco meses, costaría alrededor de 150 millones de pesos para saber en definitiva si funciona o no Santa Lucía o si puede funcionar Santa Lucía al mismo tiempo que el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Tiene la ventaja construir dos pistas en Santa Lucía, que es terreno firme, que ya se tiene la superficie necesaria para construir estas dos pistas. en la base aérea, más de 3.000 hectáreas disponibles. La ventaja también que costaría menos, porque estamos hablando de suelo firme, se estima que construir las dos pistas y la nueva terminal costaría de 80 a 100.000 millones de pesos, contra 300.000 millones del aeropuerto de Texcoco. Entonces, es algo que tenemos que decidir entre todos, que va a depender de contar con toda la información. Creo que el meollo del asunto es que estemos informados. Ya se hicieron dictámenes con este propósito y hay anexos sobre todos los estudios. Ya se tiene en las redes sociales toda la información y se va a abrir un proceso de discusión, un proceso de análisis de debate, los que están a favor, los que están en contra. Hablé con los directivos de los medios de información para que nos den espacio en periódicos, en radio, en televisión y de manera abierta, sin censura, todos podamos exponer nuestros puntos de vista. En el caso del gobierno que yo voy a representar, desde ahora he definido que vamos a actuar con imparcialidad. No vamos nosotros a inclinar la balanza, porque si yo tomo una postura por lo que represento, voy a influir. No debo de hacerlo. Creo que tiene que ser una decisión no política, una decisión técnica, una decisión de todos los mexicanos para que se tenga una respuesta lo mejor posible. La menos mala, porque desgraciadamente así están las cosas. Por falta de planeación suficiente, ahora estamos en esta disyuntiva. Entonces, entre todos podemos sacar una muy buena decisión. Vamos a que se informe, porque si hay información, entonces va a haber participación. Todo el mundo quiere ser consultado, porque ya no queremos imposiciones. El cambio es democracia participativa, no solo democracia representativa. No es que ya elegimos a nuestros gobernantes, es que ellos decidan. No. Ya se eligieron a los gobernantes y los gobernantes van a mandar obedeciendo. Es decir, va a haber democracia participativa. Cada vez que se necesite, voy a consultar a los ciudadanos. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, pues de que todos estemos informados. Y a veces no es fácil bajar la información. No todos tienen acceso a las redes sociales, muchas veces en los periódicos, en la radio, en la televisión, no se informa sobre estos temas o no se informa lo suficiente. Entonces, ahora el asunto está estriba en que todos ayudemos a informar. Y ya le estoy pidiendo, repito, a los medios de información que nos ayuden. Han aceptado, están en un buen plan, van a cooperar. Y a ustedes que interactúan en redes sociales, en las benditas redes sociales, les pido de manera especial que nos ayuden a informar. Que se hable y se hable y se hable de este tema. Dos meses vamos a estar informando, debatiendo. Y a finales de octubre hacemos la consulta. Una consulta poniendo mesas en las plazas para recoger la opinión de los ciudadanos. O una encuesta con miles de cuestionarios para ver qué opina la gente. O la combinación de estos dos métodos, la consulta directa y la encuesta. Y de esa manera tener ya una respuesta de los ciudadanos. Y que sea una consulta vinculatoria. Que lo que ahí resulte, lo apliquemos. No es para tomarlo en consideración. No, 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 no. Es mandato de los ciudadanos. Y eso es lo que vamos a llevar a cabo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Ayúdennos para que haya democracia. Que no sigan predominando intereses personales o de grupo. Que se gobierne poniendo por delante el interés general, el interés nacional, el interés de todos los mexicanos. Yo estoy seguro que me van a ayudar. Este es el primer ejercicio democrático que vamos a ejecutar, que vamos a llevar a cabo. Y tiene que ser exitoso. Con el apoyo de todas, de todos ustedes. Acuérdense, es democracia. Gobierno del pueblo, para el pueblo. Y con el pueblo. Con ustedes.